¡Muy buenas! ¿Qué pasa? Pues aquí estábamos pinzando este olivito para una compañera que nos ha pedido que se lo trabajáramos un poquito antes de enviárselo y voy a aprovechar para hablaros un poco de los trabajos de ahora respecto a estos árboles. Ahora mismo está entrando mucho frío en esta zona. ¿Qué ocurre? Si yo pudiera tener este olivo en pleno sol todo el día le podría meter mucha más caña porque va a rebrotar muy fuerte, pero como aquí ahora mismo en esta zona donde los tengo da muy poca luz, la temperatura recordáis que hablamos de ella, no os acordáis porque os habéis centrado solo en el colador, mirad otra vez. En relación a esa temperatura no es muy elevada, entonces eso va a frenar nuestro crecimiento, aun así mirad que enchupones ha echado en una semanita que lleva aquí, no lleva más. Pero estos días están siendo muy fríos ahora de golpe. ¿Qué ocurre? Que hasta que no le dé el solecito no se va a poner fuerte, entonces no le queremos dar mucha caña para que no gaste esa energía, ¿vale? Ahora. Lo único que hemos hecho entonces es darle la formita de copa porque ya visteis diciendo, ah, no, no, subí el vídeo. Creo que lo enseñé en fotos. Estaba muy estartarado, esto es un modelo de formato algustivo, que tiene unos troncos muy bonitos, mucha ramificación, pero hay que trabajarlo mucho. Este pues está hecho sin ancho, yo lo acordaba aquí y lo dejaba súper pegado, esto lo acopaba redonda en una maceta grandota y lo tupiría más. O en primavera cuando le toque, a mediados de primavera o casi empezando, casi finales, si es en verano no a pleno sol todo el día, ¿vale? Que es regular esa temperatura, recordadlo. Pues, hombre, si lo hacéis artificialmente podéis hacerlo ya. Ya le podéis meter mucha más caña que va a responder muy fuerte el árbol y puedes seleccionar, básicamente. Es decir, esta la voy a bajar con un tensor, corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí y tengo ahí una sinuera que va a cortar muy fuerte y seleccionar. Nosotros por lo pronto se lo vamos a dejar así. Y ahora voy con lo que iba a hacer ahora. Bueno, esta es una de las higueritas, uno de los árboles que han sufrido, verás si lo digo, con estos días de viento fuerte. Este se cayó al suelo, me lo encontré sin raíces y es un esqueje, un esqueje de, no sé si tiene año y medio o... Estas ramas tienen casi dos años y estas, que se han secado muchas, esto mirad, como está allá. Pues, tendrán poco más. Aquí tengo algunos alambres que quitar ahora. Y los alambres de sujeción, fijaros que están nuevos, que lleva pinchado nada. Bueno, esto está nuevo porque ya lo he trasplantado, estaba en el suelo. Pero lleva pinchado nada. Lleva año y medio, más o menos. Y esta es una rotación que ha tenido. ¿Qué ocurre? Que se la estaba dejando porque pensaba hacer algo guay con él, pero el tronco principal es lo importante. Lo voy a enseñar antes de seguir. Este esquejito de higuera, mirad qué tronco tiene. Esto es madera no muerta, natural, ¿veis? En madera, hay gente que dice que la madera muerta, pues en higueras no se da en la naturaleza. No se da en higueras generalizando a ficus. Todos los ficus son higueras, ya lo sabéis, porque dan higos, no por otra cosa. Lo que pasa es que se tiende a llamar higuera solo a ficus carica. No es el único que da higos comestibles, de hecho, el ficus carica. Bueno, pues sí se da madera muerta en ficus carica, de manera natural y muy a menudo. ¿Por qué? Pues porque en su zona... Voy a colocar la cámara otra vez y seguimos. Y ahora para no salir el tío feo ese voy a meter un poco de zoom. Bueno, en su zona, su hábitat, digamos, bueno, su hábitat entre comillas, porque aquí también ocurre y esta no es su hábitat natural, aunque está introducida hace muchísimos años, está indemnizada prácticamente. Es como si fuera autóctono de todo el mundo. En invierno, el invierno aquí no es muy húmedo, es bastante seco, salvo cuando llueve, que no llueve mucho. Y hay ciertas, por ejemplo, esta en concreto viene de una zona cercana a la sierra, donde la climatología para las termitas es higurónica. Entonces las termitas atacan mucho a las higueras. Las higueras, por lo que sea, empiezan a secar, la termita entra y las ataca mucho. ¿Qué ocurre? Que crean estos troncos. Se maltrata mucho, se seca. ¿Por qué digo que depende de la climatología? Porque en invierno nuestra planta no va a ser capaz de cicatrizar una herida así de gorda. Si no hiciéramos esa herida, si yo la cojo aquí y le hago, vamos a suponer que esto es una higuera gorda, y raspo medio tronco en plena fase de crecimiento y lo trato, va a crear un callo de cicatrización muy gordo debido a esa cantidad de nutrientes que tiene y de fuerza y lo va a cerrar. Pero si se lo hacemos en invierno y más a esto, que es una planta caduca, la defensa de la planta se va a basar simplemente en cerrar un poquito los bordes, para que no estén las inspecciones por ahí, para no secarse. Y no va a hacer callo de cicatrización prácticamente visible. Va a hacerlo, un poquito, pero prácticamente visible. No, recordad que nuestras plantas nunca separan su totalidad. ¿Vale? Hoy me preguntaba un compañero que tiene una higuera que cree que se le ha muerto. ¿Cómo lo puede saber? Pues mira, rasca. ¿Ves que está seco? Chupado. De hecho te cuesta trabajo raspar, o esta que está así arrugada. Eso está muerto, ¿vale? Le vas más para abajo y aquí ves, aquí ya está verde. No quiero rascarle mucho nada, va a hacerle mucho daño. Bueno, pues esta parte que está verde, la voy a rascar porque tampoco está bien del todo. Está deshidratada. Eso lo vais a notar mucho, sobre todo en el color verdoso de la higuera. Cuando es un verde así de oscuro, es porque está la savia, ha retirado savia, ¿vale? No la ha parado, la ha retirado. Cuando la ha parado, le voy a rascar aquí para enseñarlo. Está muy bien. Está como cuando suelta látex pero sin soltarlo. El látex va a estar bien, se va a ver húmedo, pero no va a gotear el látex. Eso es cuando, entre comillas, ha parado esa ave en nuestra higuera. Pero si no se encuentra aquí, esto está seco. Esto, de hecho, estos brotes de aquí arriba, pues los va a acabar tirando. Tienen aquí una de la viva por arriba que se está desquebrazando un poquito. No sé si lo veis. Y todo ese tronco, pues, a menos que lo saneemos, que vamos a sanearlo ahora y esta sobreviva, de esta manera seguramente acabaremos limpiando y formando el árbol de cero. Ya habéis visto el tronco que tiene. Así que vamos a hacer de lo que se le puede hacer ahora, después de lo que ha pasado es limpiar todo lo muerto simplemente. Vamos a cortarle todo lo que se le ha secado. ¿Por qué ahora solo le vamos a cortar todo lo que se ha secado? Cuando... a ver, ¿se ven las yemas en la cámara? Sí. Cuando termine esta brotación que tiene ahora, por estos días, ya me he dicho, hace mucho frío por la noche, pero las horas de calor siguen siendo muy cálidas. Entonces nuestra higuera, pues, rebrota fuerte, ya lo expliqué. Esa diferencia de temperatura les favorece en mucho. Hasta que las horas de día sean muchas más horas de día frías que de calor. La temperatura general tiene que bajar en su totalidad, ¿vale? Entonces cambiará. Cuando ocurra eso, estas yemas, estas hojas, no las va a tirar pero van a dejar de crecer. Y la yema se va a tornar oscura. Se va a parar. Cuando eso ocurra, sí podemos realizarle más trabajo. Como por ejemplo, cortar las yemas, retroceder. También nos podemos esperar... El micrófono creo que está funcionando bien, espero. He cogido un micrófono, no sé si lo he enseñado en otros vídeos, del teléfono, y le he puesto una telilla. Bueno, ¿por dónde iba? Ya me he liado, siempre me pasa lo mismo. Cuando lleguemos a invierno, nuestra planta esté parada, no tenemos por qué hacerlo, no tenemos por qué cortar esto cuando haya parado, aunque todavía tenga hojas y eso no hace falta. Podéis esperaros a cuando vaya a empezar a brotar en primavera, ¿vale? Lo que pasa es que esas hojas, esa planta, y esto se hace muchísimo en jardinería por ello, ¿vale? Entonces, nuestra planta, aunque pare la circulación, entre comillas, lo de parar, ya hemos dicho que nunca para del todo, va a seguir verde, ¿no? Esa parte verde se tiene que seguir alimentando. No puede estar, digamos, sin comer, ni sin hidratarse. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras raicillas sí se mantienen más cálidas, sobre todo más tiempo. De hecho, cuando yo estudié, las higueras las esquejábamos en agua tibia para activarlas en invierno, pero es que esas higueras las hacemos con agua tibia durante unas horas para activarlas. Pues esto está consumiendo energía, aunque no esté creciendo. ¿Qué ocurre? Que eso apenas le va a bombear a nuestras raíces, nuestras raíces son las que no van a aumentar su crecimiento, van a mantenerse más o menos iguales, pero esto sí le va a demandar a las raíces trabajo, ¿vale? Entonces necesitamos, hay que cortar bastante. En muchos casos, frenar eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues la gente, hay quien, en otoño, coge una higuera y la pinza totalmente. La prepara, digamos, o los caducos en general, no solo las higueras, ¿vale? Y es correcto. ¿Vale? Hacer eso es correcto. Ahí está. Estas tibieritas cortan mejor los secos. Esta también ha hecho capuf, enterita. Ha secado un montón porque ha estado, porque estuvo un día entera con la cepellón al aire, tuvo un montón de plantas así, de solanum igual. La mayoría de las que están afectados y son duras. Pero ha habido bajas. Ha habido bastantes bajas. Pues ya está. A esta no le vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada un poco. Recordar que esto es un esqueje de dos años. Bueno, esqueje entre comillas, ¿vale? En realidad no es un esqueje, es un autoacodo. Es un acodo... ¿Cómo se llamaban los acodos estos? Por aproximación al sustrato. O sea, o sea, una rama con la corteza como si fueras a hacer un acodo, pero solo por la parte de abajo y apoyada en la tierra y sujetada. De tal forma que se ha autoacodado sola. Por eso, una ramificación tan baja, no porque sea un esqueje que ha pillado un cultivo brutal, ¿no? Es porque mientras se ha acodado, se ha esquejado sola, estaba agarrada todavía la planta madre y con flujo de savia por todos lados. Que no estaba cortado. Se tarda un poco más, pero los resultados, pues ya veis, es una maravilla. Así que ya está. Ese es el vídeo cortito de hoy, hablando un poquito de las higueras. Y con lo que os tenéis que quedar. Ahora, podemos hacerle una preselección. Depende del frío que tengáis, pues podéis ya podar más o menos. Y cuando ya estén nuestras yemas paradas, aunque todavía no hayas tirado la... Aquí tienen los peciolos de la hoja que se les han secado. Aunque todavía no hayas tirado las hojas, está ya parada, podéis despuntar, ¿vale? Y luego a comienzos de primavera, pues podéis retroceder más todo el día. O podéis hacerlo del tirón si queréis. Pero si hacéis cortes gordos, recordad que tenéis que sellarlos muy bien. Porque no los va a cicatrizar. A no ser que queráis trabajar madera muerta. La madera muerta en las higueras se trabaja en invierno, ¿vale? Dicho esto... Bueno, ya trabajaré con líquido de gin cuando la arregle. Y veréis qué chulada queda esta higuerita. Que no lo había enseñado hasta ahora, creo. Y nada, eso es todo. Quien tenga alguna duda, que me pregunte por los comentarios. Ya sabéis que contesto todos. E intentaré hacer lo mejor que pueda. Así que... Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Seguimos a ver another video.